¿Qué pasa, weón? No puedes parar, carajo. ¿Qué pasa, chacal? ¿Qué pasa, weón? ¿Quieres que te diga qué pasa? ¿Qué? Yo nunca me meto, weón. Nunca te he dicho nada. Tú has podido hacer con tu vida lo que te ha dado la gana y yo nunca te he dicho ni mierda. Somos causas, nada más. ¿Pero te has visto, weón? O sea, digo, te has despertado en la mañana, has chapado tu espejo y te has mirado la cara. ¿Te has visto cómo estás o no? ¿Te has visto o no, weón? Te has hinchado, weón, acá. ¿Has visto? Plomo. Tus ojos se te están metiendo, cojudo. Te estás deformando. ¿Cuánta vaina te metes al día, cojudo? ¿Cuántos billetes te tiras en esa huevada? ¿Qué quieres, weón? ¿Cuánta gente te ha mandado a la mierda, weón? ¿Gente que te quiere? ¿A cuánta gente has hecho mierda? O sea, te pregunto nomás, pues, cojudo. ¿Pero te puedes pensar? ¿Has visto cómo está el imbécil de Freeman? ¿Qué quieres, estar igual? ¿Qué quieres, weón? Ya, 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 basta, déjame en paz, por favor. ¿Yo? ¿Yo te tengo que dejar en paz, weón, o tú? Yo sé que tienes razón. Tienes razón. No, no puedo, weón. No puedes, weón, o no quieres. Puta chacal, te acuerdo que... Estoy metido, weón. Sí, tienes razón, weón, pero... Yo trato de controlar la huevada, pero... Se me escapa de la mano, weón, weón. No puedo. Te juro que... Puta, te juro que... A veces quisiera mandar toda la mierda, weón. Meter un plomazo en la sien. Y acabar con todo, weón. Esos imbéciles. Con esos carreras. Algo se puede hacer, weón, o no. Sí, algo se puede hacer, weón. Pero yo trato. Yo trato. No puedo, weón. No puedo manejarla, weón. No, no, me gana. Ya. Chévere, pues te gana la huevada, te gana. Me acabo con la huevada. Esa ansiedad. Esa ansiedad es insoportable, weón. No me puedo controlar. Ya. Entonces, si está fuera de tus manos, puta, busca ayuda, weón. ¿Por qué no te vas a uno de estos sitios que dan ayudas al adicto? Anda, weón, anda ahí. Quizás internándote vas a estar mejor. A mí... ¿Me imaginas a mí en un sitio eso, weón? ¿De qué estás hablando, weón? No sé, weón. No sé si sea mejor o peor. ¿Pero has visto cómo estás? O sea, ¿tú crees que esto debe estar mejor? No sé, weón. Pero, ¿te estás cajando la vida?